Vi este video, no lo creí, lo encontré una soberana weá, lo hice igual y funcionó, casi me caigo de espalda. Fue tanto así que después lo hicimos con mi marido, él también la chuntó, lo hice con los niños, así como actividad con ellos, y también la chuntaron. Es impactante, así que se los comparto para que ustedes también lo prueben si es que quieren. Y es que el cerebro es capaz de distinguir si lo que está escuchando caer es agua fría o caliente. Ya, yo tampoco lo creí, por favor, cachen esto. Yo te voy a pedir en un ratito más, acá tengo un vasito con agua caliente, 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 está hirviendo, y agua fría, ¿ok? Y en unos segundos más te voy a pedir que cierres los ojos y vas a tener que identificar con los ojos cerrados si lo que estás escuchando es agua fría o agua caliente, ¿ya? Después vas a tener que ver el video de nuevo para ver si la chuntaste, pero es realmente impactante. Entonces, tengo acá caliente, fría, y te voy a pedir que cierres los ojos ahora, ¿ya? Manténlos cerrados, no los abras, no hagas trampas, yo te aviso cuando los abras, ¿ya? Mientras tanto, manténlos cerrados. ¿Cerrados? Ok. Voy a revolver entonces el agua fría con el agua caliente, y ahora escucha atentamente con tus ojos cerrados para ver si lo que estás escuchando es agua caliente o agua fría. Ya manténlos cerrados. Ahora voy a vertir el otro agua en el vaso, y con los ojos cerrados tienes que adivinar si este es agua caliente o agua fría. Ahora ábrelos, vuelve a ver el video, y déjame en comentarios si la chuntaste o no. Es de alto impacto.